La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación Radio Natividad y de este canal de YouTube. Hoy el Señor a través de su palabra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, versículo 25 y siguiente, nos hace una invitación. ¿Cuál es esa invitación? A planificar el amor. A ver, ¿en quién planificamos nosotros el amor? Lo planificamos en Jesús. Cuando nosotros somos capaces de seguir a Dios, de negarnos a tantas cosas, de olvidarnos de tantas cosas terrenales y planificamos nuestro amor en Dios, tendremos la oportunidad de amar más con pureza a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y el Señor nos hace la invitación a través de una simbología. Nos dice que seamos capaces de cargar nuestra cruz y cómo es esa cruz para nuestras vidas. La cruz que cargó Jesús para nosotros es signo de vida, es signo de amor. Que nosotros seamos capaces de abrazarnos a aquella convalescencia, aquel sufrimiento. Que nosotros seamos capaces de descubrir en todos estos acontecimientos, posiblemente sufrimientos, de nosotros podernos asemejar a Dios en el amor. Nosotros ser capaces de abrazarnos a aquel acontecimiento para que el Señor haga su obra a través de nuestras vidas. Es que descubramos en medio de las circunstancias de nuestra vida que por muy difícil que parezcan las cosas, el Señor me llama a amar, a abrazar. Y saben que el amor tiene forma de cruz. Es la manera más especial como nosotros podemos expresar nuestro amor a Dios. A través del sufrimiento, a través de la lucha, del esfuerzo y también de las alegrías que nosotros podemos experimentar en este mundo. La bendición para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.